Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Iván Alejandro Sousa, La Gran Patata, Carlos González, Najika Ellum, Dark Hunter, Hugo Pincheira, Michelle Martínez, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, al igual que Fernando Quirós, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Han pasado ya 5 años desde entonces. Y parece que nunca acaba. Ah, archivista. Archivista Taylor. Creo que debería permanecer, ya sabe, boca abajo. Es posible que esos sexadores vayan a... Ah, nos están disparando. Están disparando de vuelta a esos malditos. ¿Puedes creer esos hijos de perra de Brown? Ellos no son Brown, aprendiz Zufok. Ellos son personas. De igual manera que nosotros. Solamente que ya han sido jodidos analmente más allá de sus cuerpos. Han sido jodidos en sus almas. Para siquiera poder cranear más allá de lo que es evidente. Lo único que son ahí adentro son idiotas. Creo que nadie te pidió tu opinión, ¿o sí, Bailey? La mano derecha de Bailey. Me dice que tengo que referirme a él como capitán. Regresa en el fuego. ¿Qué? ¡No, espera! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes pensar siquiera en verdad hacer eso! Parece que después de todo este tiempo no has aprendido lo que puedo hacer y lo que no puedo llegar a hacer, Taylor. Recuerda eso. Su mano derecha se dirige a Ufok. Le dice que no tiene por qué preocuparse. Que esto ha pasado muchas veces antes. Que aquí, los de Kingston, han sido esclavizados en verdad por esos malditos caras de cruz. Que los campesinos muy listos vinieron hace cinco años y les ofrecieron un trato. Ellos lo aceptaron por la isolación. Les sirvieron todo en bandeja de plata a esos malditos. Y se exiliaron de cualquier otro asentamiento extraño. Y en cambio, a partir de todo eso, se encaminaron hacia un maldito desastre. Nunca mejor dicho en la vida. Ella continúa. Dice que estos sexadores... Bueno, se levantaron en armas contra los de su propia especie. O sea, nosotros. Solamente para que pudieran estar fuera del menú de esos caras de cruz. Dejaron que sus almas se vieran más corrompidas y con más temor de esos malditos campesinos que de nosotros. Y eso, jefa archivista Taylor, eso es lo que tratamos de quitar aquí. Así que... ¿Qué piensas ahora? Estas personas han podido cruzar todo el camino del infierno y dar regreso. Bailey, yo estuve aquí. Yo fui verdadera testigo de lo que pasó cuando vino el emisario. Ellos trataron de hacer un plan. Apartarse de todo esto. Pero no pudieron pensar que pasaría hasta estas consecuencias. Yo craneo que todo este discurso que intentas darme es simplemente patético para que... Silencio. Todos nosotros tuvimos nuestra propia elección. Arrodillarte. O resistir. Yo y nosotros. Yo, así como los otros, nos decantamos por la segunda opción. Esto. Ellos simplemente no son dignos de llamarse uno de nosotros. Su mano derecha le dice que después de todo esto simplemente se sentirán liberados. Que ellos los van a arrastrar afuera de esta miseria de vida que tienen. Y después... Nos vamos a afuncar aquí. Le dice al niño que si a él le agrada afuncarse con alguien más. ¿Por qué no acabas el coqueteo de una vez con el archivista aprendiz, teniente? Tenemos problemas más grandes de los que en concentrarnos ahora. Sí, bueno. Por si nadie lo ha notado. Algo se está quemando. Brown. Se les pidió que dieran algo y en lugar de eso, se resisten. Su mano derecha les grita que qué demonios están planeando. Malditos sexadores del carajo. Uno de los soldados del convoy le dice que es posible que tal vez estén quemando el archivo que tienen allá adentro. ¿En libros quemados? Ahora sí puedo comprender por qué son unos idiotas. Aunque la mano derecha, la teniente de Bayoui, me dice que en ese caso soy demasiado suave. Si me intereso más por esos libros que por la misión que tratamos de hacer en este lugar. Y así, al fin teniendo el concilio de todos, Bayoui, entra por la fuerza. Vaya, vaya. Será mejor que te acostumbres a esto, aprendiz. Esto no es un accidente. Sí, lo sé, pero... ¿Qué ni siquiera es peligroso? Tal vez lo sea. Eso es ser archivista para ti. Trata de no mirar. Esto se va a poner un poco complicado. Por Dios santo, ¿se están... ¿se están autolimpiando? Kingston se abonqueró aquí cinco años atrás. Bajo la ley de esos caras de cruz, Suffolk. El miedo les hizo personas que solamente se concentran en lo que debe de hacerse en el momento en el que debe de hacerse. ¿Quieres saber cuál es mi apuesta? Ellos se han rendido. Ninguno de esos campesinos... Han estado aquí acampando o tratando de someterlos por un largo tiempo. Pero aún así, ese miedo se les quedó impregnado en la piel. ¿Cuál es la manera en la que cranean? Nos están dejando entrar y eso solamente significa que... El castigo que les espera por los infectados va a ser mucho peor de lo que nosotros les podamos hacer. Sí, pero eso es estúpido, ¿no? Los campesinos no van a regresar. El capitán Bailey ya hizo la gran purga... La gran... Bueno... El gran limpiamiento... Eso lo arregló todo. El gran limpiamiento... Vaya... Solamente concéntrate en el archivo, ¿quieres? La única razón por la que estamos aquí... Es que todo esto tiene que ser... Algo grupal. Este tipo de testosterona... Solamente le ayuda a jugar a los supuestos guerreros. Parece que no te agrada demasiado, ¿verdad? Jefa... ¿El capitán Bailey? Por favor, váyanse. Por favor, váyanse. Guárdate esas palabras para tu pequeña mente... Estúpida, maldito idiota. ¿Eso contesta tu pregunta, aprendiz? Esto es lo que debes de preguntarte. ¿Acaso crees que las personas son simplemente locas... Por tratar de... Montar a un ave para poder salir de aquí? Creo que no entiendo cuál es tu punto. En una... Avestruz. Ya sabes, de esos pajarracos que solíamos tener. Que ellos solían tener. Bueno, puede ser posible que tú puedas estar preparado para algo bueno. Manejarlo también. Poder montarlo. A una de esas aves por el trasero. Por donde no te pueda atacar de regreso si se siente incómoda. Corre como un rayo. Es demasiado agresivo y, bueno... Todo el horror que puede estar enfrente de su camino... Es risible ante ella. En demonios. En demonios. Posiblemente te puedes sentir conectada con esas cosas. Te estás convirtiendo en algo más que... Simplemente una máquina para limpiar. Pero no es hasta que tú tratas... Y... Tienes esa idea de hacerlo... Que craneas que la verdadera porquería aquí eres tú. Lo mismo con Bailey. ¡Vamos! ¿Esto es parte del incidente, Botts? Me dicen que ellos vinieron de vuelta. Tardo o temprano... Ellos van a regresar. Si acaso cranean en la más mínima posibilidad de que ustedes nos dieron el regalo de sus conocimientos. ¿Y cuáles son sus conocimientos, archivista Taylor? Uno de ellos le responde... ¿Qué es lo que ellos eligen? Lo que ellos eligen ser y de lo que ellos son capaces al final. Ellos han escrito y leído cada cosa que han escrito esos cruzados por días. Pero no han podido detectar ni una manera de poder identificar a qué es a lo que se refieren. Esto no era el archivo de Kingsting. ¿O sí? Esto era el archivo de infectados. La que parece la líder se levanta y me dice... Que pareciera que yo habría ya estado aquí. Me dice que yo era la viajera. Que yo estuve aquí según los acuerdos. Cuando se entregaron los primeros regalos y que... Estás jodidamente equivocada, niña. Miento con claridad. No tengo nada... Ni la más remota idea de lo que pasó con tu gente. ¿Qué acaso... ¿Acaso tú eras una creyente de él? Tartamudean. Algunas dicen que sí, otras dicen que no. Nos dicen también que en algunas ocasiones les obligaron a rezarle a Pew South. Tranquilas. Ya están a salvo. Vayan a esperar afuera, ¿quieren? Esto ya se acabó. Archivista. ¿Todo está perdido? La mayoría. Hay algunas letras legibles, sí, pero... ¿Verdaderos tratados? Yo diría que no. Tal vez puedan estar enterrados en algún lado. De ninguna manera. No te molestes. ¿Las diversificaciones son reales? Deben de tener algún tipo de copia de los diarios de lo que... ViewCurl. El líder South pudo haber compilado durante todos estos años, con el permiso de todos sus acólitos. ¿Volúmenes 1, tal vez hasta el 10? Sería mentira si es que no pudiéramos haber encontrado alguno de ellos antes. Oiga. Jefa. Mire. Esta literatura es una especie de código. Me veo interrumpida. La teniente. Me dice que si de pura casualidad he visto a uno de esos campesinos por aquí, que pareciera que el niño tendría que tener un poco de experiencia con ellos, antes de estar con una mujer como ella. De cualquier manera, también nos dice que el capitán dice que debemos de salir de aquí lo antes posible. Ya todo esto se acabó. Y también, que tengo que mirar algo. Ah, Cristo mío, no puede ser. ¿Son acaso uno de los que nacieron aquí? Ufok, no tienes por qué ver esto. Solamente es Bailey tratando de hacer un punto y dejar claro que nada puede con él. O conmigo o con... La teniente nos dice que es posible que esta cosa sea el último de ellos. Que es muy probable que los otros asentamientos no han tenido, ya saben, crías que cuidar. Ni siquiera sobras. Ni siquiera sobras. Demonios. Así que los campesinos, ellos... Les dan una de estas cosas a cambio de... Diez personas. Es un intercambio que es una cagada, ¿no lo parece? Estos nacidos infectados... Tenían un precio... Y venían con él. Nosotros hemos liberado un asentamiento. Bastante tiempo atrás. Ellos dijeron que el primer bebé murió accidentalmente. Y que un par también lo hicieron en otros lugares. Ellos lo dejaron morir de hambre. Un campamento. La de la anciana. Regresamos a él. Y los limpiamos con un propósito. Fue la misma respuesta. La misma respuesta que esos campesinos les dieron a todos en todos los casos. Ellos le decían a las personas del asentamiento. Que esta cosa que les daban de regalo. Tenía que alimentarse. Y que cogeran al mente. Con 50 personas. Como castigo si es que ellos lo meritaban. Y que iban a tener que proteger a esta cría de cruzado. Con todo el poder que se les pudiera otorgar. La mañana siguiente. Ellos les entregaban un bebé recién nacido. Para empezar todo de nuevo. Si es que algo le pasaba al que les habían otorgado. Sí, pero... ¿Para qué? ¿Cuál era el punto de todo esto? Ese no es el jodido punto. Es hora de irnos a casa. Vamos. Muévete. Esta cosa de Brown. Nunca creí poder... Ya sabes... Poder pensar de esta manera sobre ellos. Son copias. Notas en inglés. Eso simplemente es oscuro. Pero el contenido de las páginas es acerca de Brown. Lo que auditaban aquí. Escucha. Títulos de los capítulos. Y producidos en familia. Más allá de agosto. Se deben de alimentar a los benevolentes. Según los mandatos de Pew Salt. ¿Me podrías pasar esa libreta? Tengo que trabajar con algo con esto. ¿Esta libreta, jefa? Está blanca en su mayoría. Realmente... Esto dice... Que le pertenece al diario de futuro Te... Será mejor que pares. Eso no es para que tú lo leas. Bien, de acuerdo. Y será mejor que no vayas a decir nada de lo que estamos haciendo aquí. Esto es veraz. Esto es solamente otro libro. Que deberá de estar enterrado. ¿Me entiendes? Si alguien te pregunta... No había nada más que garabatos... Y que cosas sin sentidos en su contenido. ¿De acuerdo? De acuerdo, jefa. Llegando a una pequeña base. Me encuentro con Mom. Me saluda como es característico de ella. ¿Vas? Más allá de ti. Ella me pregunta cómo es que va la gran... Limpia... Allá afuera. Bueno, Mom. Ha sido todo verdaderamente algo oscuro. El Capitán Bailey... Ha hecho estragos a esos últimos... Bueno... A esos últimos... Asentamientos que han sido esclavizados y... Ha limpiado hasta el más mínimo detalle de él. Inclusive al bebé que les habían entregado los cruzados. Y la teniente... Bueno, en realidad ha estado coqueteando conmigo un rato, pero... Ella solamente le dice al jovencito que se calle. Y continúa diciendo... Por siempre... Y siempre amén. ¿Has hablado con Mustapha? Ella me dice que ese es un novio no... Que se ha bunqueado en uno de los asentamientos... Y es muy posible... Que bueno... Como archivista, él ya haya renunciado. Que para estas alturas yo ya debería de saber eso. Pero que la verdad es... Que todo ya se ha perdido igual que en Moon Firstborn. ¿No es así? Teniendo esto en cuenta... ¿Quién podría culparlo... De darse por vencido en todo esto? Es cierto que en algún punto tú eras... Ya sabes... Amiga de... Cauta King Grinsky. Esa era una de las... Ya sabes... Portadoras de la RadioNet, ¿no? ¿Cauta? Sí, eso es verdad, pero... No he oído hablar de ella desde que... Llegas a auditar si es que ella auditó una clase de sonidos como este. Son frecuencias verdaderamente altas. Clickeando desde un pequeño suspiro. Todo en alrededor de unas horas. Es posible que podamos tener una señal... Un poco más fidedigna si es que nos mantenemos al tanto de ello. Carajo. Es difícil. Va y viene constantemente. Bueno... Disculpenme. Tengo que correr. Hay algo que debo de hacer pronto. De hecho... Creo que ya debo de estar haciéndolo en este momento. Disculpen. ¡Ah! Vaya, por poco, eso estuvo cerca. Paz más allá de ti, futuro. Farid, no tienes las jodidas gracias que te tevo. Lo lamento, lo lamento, solamente... Estaba tratando de tener un poco de aire fresco, y es posible que ustedes me hayan asustado un poco más de la cuenta. Yo creñé que debieran de haber estado, ya saben, cazando campesinos, no estando teniendo trucos de ellos. Al menos no para la caza. Sí, bueno, después de la gran limpia, no había demasiadas cosas que cazar. La verdad es que la rueda de Alá o la gran limpia de Bailey han sido demasiado pesados para nosotros. De cualquier manera, No hemos auditado y no nos hemos encontrado con ningún campesino en los últimos meses. Y eso que había también personas siguiendo su rastro. Dicen que ellos probablemente habrán pasado por alto en limpiar algunos, ya saben, campesinos que se hayan quedado en las aledañías locales, cerca de las ruinas de Choca. Al menos no han visto en ese lugar en los últimos cinco años. Bueno, ¿han hecho excursiones a ese lugar? Ellos dicen que bastante, bastante cerca. Pero que si están ahí, deben de estarse escondiendo. Es una jodida, maldita trampa. Por favor, ve con más cuidado. Nosotros ganamos no ir a Moonforz Bone exactamente. Vas más allá de ti en estos días. Incluso allá afuera, en todas estas, ya sabes, cosas quemadas. Pero bueno, al menos es seguro en esos bunkers que hemos planteado. ¿Qué? ¿Estás aquí? Soy yo. Guardo un poco más de silencio. Estoy aquí abajo. Hay personas allá afuera, preguntando acerca de todo esto. Viejos amigos, Farid, Jam. Yo creo que podría ser posible que... ¿Cómo está yendo tu guerra, futuro? No es mi jodida guerra y lo sabes. Lo siento. Eso fue un golpe bajo. Solamente... Es que solamente odio cuando estás fuera. Y odio más cuando estás con él. ¿Te extrañé? Tranquila, tigre. No por ahora. Tal vez después. De hecho, tendríamos que estar revisando algunas cosas primero, ¿no lo crees? Ahora mismo ellos cranean que, bueno, estamos hartos y exiliados en un excéntrico y desolado páramo. Pero ellos nunca se van a acercar a las ruinas que ellos mismos han hecho. No ahora y no nunca, ¿no lo crees? Además, eso es un error que no cometerían dos veces. Podemos estar rezando la mayor parte del tiempo ahora, en lugar de herir personas, en absoluto. En verdad sabes cómo acabar con mi líbido, ¿no? Solamente, por favor, no tardes. Estoy harta de que tengamos que hacer esto para, ya sabes, tener un poco de paz en este lugar. Además, ir a Hortadillas no es tu especialidad. ¿O sí, Mustapha? Bien. Ahora... ¿Cómo está? Como siempre. Ni siquiera tuvimos que usar las amarras hoy. Buena como el oro. Maldita sea. Solamente trata de hacer lo futuro. Julio 17. 2114. Hoy. Hoy después de cinco años de... Después de haber jodido varios billones de intentos tratando de reencontrar este estúpido diario, hoy fue posible que me liberara un poco. Incluso craneara que hoy, después de todo, algo bueno podría salir de todo esto. Hoy vimos tan bien cómo es que limpiaban al último bebé que los cruzados les habían regalado a esos asentamientos hacía mucho tiempo. Pero, mi querido, hoy... 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 Hoy soy una creyente. Hoy... Hoy solamente pienso en ti. Y no en mí misma. Hoy... Hoy empiezo a sentir finalmente... Que tú eres mía. Y que primero y... Nada más... Tú nunca serás de ellos. Porque a pesar de todo lo que podamos hacer allá afuera... Y lo que sé que Bailey y todos los demás pudieran hacerte... Nunca dejaré que nada malo te pase.